No olvides que te quiero Y para la gente Cuando te vi partir en mi corazón No soporto, quise llorar Pero no te importaba si yo sufría Y si te quería volver a amar Yo solo jugaba cuando te dije Te puedo olvidar Fue fácil decirlo, mas no vivirlo Y hoy me cuesta tanto dejarte de amar Por lo que estoy viviendo No deseo que pase Quiero que todos bailen Y no ponerme a llorar Yo invito a todos Que bailen sin descansar Porque también aseguro Creo que olvidarme No podrás Que bailen sin descansar A mi amor Todo lo que estoy viviendo No deseo que pase Quiero que todos bailen Quiero que todos bailen Quiero que olvidarme No podrás Quiero que bailen sin descansar Suave 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 Pero no es amor Quiero que bailen sin descansar Y olvidarme Y olvidarme No podrás Si quieres Te lo apuesto Por lo que estoy Por lo que estoy viviendo No deseo que pase Quiero que bailen Quiero que todos bailen Quiero que todos bailen Y no ponerme a llorar Yo invito a todos Que bailen sin descansar Porque también aseguro Que olvidarme No podrás Te lo apuesto Gracias por ver el video.